De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Ya en cuaresma, las heridas del Señor nos sanan Estamos en este tiempo que empieza estos 40 días hermanito Vamos a ir viendo en Isaías como predijo todo lo que el Señor iba a padecer ¿Y por qué? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Por qué quiso? No hermano, por ti Para que tú te salvaras Para que tú pudieras vivir Para que tú pudieras salir adelante Por eso Y aquí Isaías nos va a ir recordando En el camino del tiempo lo que Jesús iba a pasar Y lo pasó Así que hermanitos queridos Vamos, escuchemos esta palabra Para que aprendamos a compartir con Jesús su pasión Y cuando venga esa Semana Santa Ya estemos preparados Y sí podamos vivirlo con más intensidad Y en Isaías 53, 7 nos dice Cuando era maltratado Él se sometía y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría su boca Palabra de Dios Hizo él Isaías ya lo decía Y así fue Así fue, vimos Como lo llevaban Igual que un cordero matadero Ahí a que todos lo crucificaban Le pegaban, lo insultaban Lo escupían Los coronados de espinas Se burlaban de él Y él Enmudecía Y no abría la boca No decía Voy, por si Cómo me van a hacer a mí Hoy, yo le digo Hoy, yo no Por favor, no Yo no tengo nada que hacer No ¿Por qué? Porque pensaba Mira, cuando tú lo tomas a conciencia Esa realidad No, si lo hizo por todo Sí Pero tú Estás en todo Hermanito querido En el amor Del Señor Así que Por favor Ahí Que en este tiempo Lo veamos De amor De paz De consuelo Que podamos Consolarlo Que podamos Con nuestras actitudes De vida Sencillamente Darle la gracia Que no sea en vano Todo este sufrimiento Nosotros nos duele algo Nos pasa algo Y gritamos Y nos defendemos Y todo Enmudecía Callémonos hermanos Él nos defiende Así que En la humildad Del Señor Hoy día Digámosle Señor Ayúdanos A no defraudarte No defraudarte No defraudarte Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.